Hay cosas que nos cambian en la vida siempre, por lo menos hay gente que cree que si en terminado momento se hubiera hecho algo de otra manera, su vida habría cambiado. En este cuento se habla de esto, el protagonista tiene en sus pies las posibilidades de ser reconocido, vamos a ver qué decide hacer. Faltaban el exactamente 15 minutos para que finalizara el partido. Jorge recibió la pelota, estaba solo frente al arco vacío. El arquero había salido a cortar una jugada y entonces González le había hecho un pase a Jorge. En sus pies estaba el gol y el triunfo del gol que necesitaba los mongerboys para salir campeón. En ese momento Jorge recordó que los chicos del equipo lo habían invitado a participar del campeonato porque les faltaba uno porque no tenían otro. Todo decían que él era de madera. Muchas veces había recibido las cargadas. Sufría. Nunca le pasaban la pelota. Decían que él no podía ni tirar una pared. Pero ahora todo era distinto. Se estaba jugando la final del campeonato de la barriera y Jorge tenía el 5 en 6 pies. Nada más tenía que empujar la pelota dentro del arco después del partido, no, no, iban a molestar más. Iba a ser el héroe nunca más, lo iban a llamar Barril. Sabía que, pero así era, el gol todo iba cambiando. Dale Barril, patéala de una vez. Le gritó González, desesperado porque veía que Jorge se demoraba y se le estaban acercando los defensores. Se agarró los ojos y con bronca pateó la pelota afuera. Le gritó González, desesperado por la pelota afuera. Gracias.